¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas aquellas veces que lloraste inconsolable, sin amor. ¡Suscríbete al canal! Parece que hablar de la venganza de Valentina Díaz contra la gargantúa calentó el ambiente. Pero hasta que no tenga a Valentina en la jaula, nada. Tienes que hacer algo con ella. Ya una vez le secuestraste al hermano. Ahora trabaja para mí. ¿Y eso qué importa? No, Sisto, no, no es eso. No le veo el ojo de tigre a Valentina. No es la misma. No apostaría ni un dólar por ella. ¡Eso, eso! Sigue con esos comentarios y vas a tumbar el negocio. Permiso. Sí. Don Fernando, Valentina Díaz quiere hablar con usted. Ah, vaya. Valentina Díaz. Dile a Valentina Díaz que he estado esperando mucho tiempo por ella. Así que ahora, que espere afuera para cuando yo quiera atenderla. Usted me atiende ahora mismo. Vale, Erugo. Eso no fue lo que me dijo don Fernando. Nadie me dijo que había que matar a nadie porque si me lo hubieran dicho, los hubiera mandado bien largos al... ¿Al abogado de mi papá para que te quite la casa? Lo que eras tan hombrecito. Siempre hay una primera vez para apretar el gatillo. Y ese tipo que está arriba nos debe mucho dinero y no quiere pagar. Eso en esta familia se llama traición. Y la traición se paga con muerte. Sabía que ustedes andaban en malos negocios. Pero esto sí es... Perfecto, como quieras. A ti ni siquiera hay que matarte, solamente hay que quitarte la casa. Qué oración está como tarde. ¿Será que tu mamá está dormida? Qué lástima. Está bien. Si lo que quieren es que le cobre el dinero a ese hombre, se lo cobro. Pero hasta ahí llego yo. Si el tipo paga el dinero, no hay necesidad de matarlo. No, no hay necesidad de matarlo. Que es lo que todos quisiéramos, porque después el cadáver hay que enterrarlo y todo, ¿cierto, muchachos? Esta es tu oportunidad de agradecerle a mi familia, de mostrar tu gratitud, porque a través de Valentina les hemos dado techo y comida. Si estás con nosotros, este es tu bautizo. No, no, no puedo. Sí puedes, es muy fácil. Piso 2, número 6. Y muéstrales el arma que se te vea para que te tengan un poquito de respeto. Necesito que usted y yo hablemos ahora mismo, Valerugo. Sáquela de aquí, Frankie, que espere afuera. Llama a Brenda Lee y dile que venga a buscar a su campeona de medio pelo. Que la ponga a trabajar. Suélteme. Valerugo, yo no vine a pedirle favores. Usted me necesita a mí, tanto como yo a usted. Y no me amedrentan sus insultos. Sé que me necesita para ganar la pelea y sacarle mayor provecho a sus apuestas. Amedrenta. ¿A quién le copiaste esa frase, campeona? ¿Quién te está metiendo tanta porquería en la cabeza? Mire, Valerugo. Lo que viene a decir es tan sencillo. Y no voy a aceptar que usted siga explotándome como un animal. Si quiere que yo pelee para usted, tendremos que hacer un trato. Un trato como socios. Mira, muchachita. Tú aquí no eres sino una empleada más. Así que deja de darte esas ínfulas de grandeza y vete a entrenar. Y no nos hagas perder la paciencia. ¿No me escuchaste? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Ay, Valentina, al fin apareces. Paquito me contó lo de tu mamá. ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca, Brenda. Y menos mal que vienes. Porque quisiera que le refrescaras a don Fernando Valerugo algunas verdades que parece haber olvidado. A ver, Brenda, ¿cuántas peleas he ganado? Desde que empezaste a pelear, bueno, llevas más de 35 combates invicta y 16 por nocauto. Y podrán ser 17 con la próxima. Pero como soy yo la que mantengo este negocio, con más de 30 peleas invictas, exijo más respeto y participación en el negocio. O cancelamos todo y me retiro. Bien, Valentina. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Qué estás pidiendo? Quiero que mi vida cambie. Quiero salir de este mundo y moverme en el que se mueve usted. Poder sentarme a su mesa. Que me lleve a su casa como socia. Y que se me trate como la pieza importante que soy para este negocio. Eso es lo que quiero. No, ya, ya, ya va, un momento. Que a mí la campana no me suena todavía. Lo de la pelea con la gargantúa, sigue en pie, sí o no. Eso depende de mi socio. Vamos a hacer una cosa. Mañana en la noche tienes una gran pelea con una campeona de verdad. Si ganas esa pelea, tendrás la posibilidad de demostrarme que lo que estás pidiendo lo mereces. Y entonces, además de ser mi socia, te invitaré a una gran cena en mi casa. Tal como lo soñaste. Tenemos un trato. ¿Trato hecho? Pero... Pero sí pierdes. El trato se rompe. Y entonces tendrás que salir de aquí inmediatamente a buscar trabajo en los baños públicos. Ahora no me hagan perder más tiempo ninguna de las dos. Fuera de aquí. ¡A trabajar! Tú estás loco, Fernando. Esa analfabeta sin cerebro, nuestra socia. ¿Y cómo es eso de que la vas a invitar a cenar a tu casa? Maldita sea. No me imagino la cara que te va a poner Raquel. Me da mucha risa conocer ese deseo ferviente que tiene de entrar a mi casa por la puerta grande. Miren, amigo, en las condiciones en que está Valentina y con la gargantúa al frente, esa pelea está perdida. No hay nada que hacer. Así que prepara las apuestas a perdedor. No le quedará un solo diente sano para comer de esa cena a la que la invité. Yo no llevo chusma a mi casa. Bueno, ¿qué cuento es ese de que ahora tú quieres ir a cenar a casa de Fernando Valerugo? Te pierdes y ahora apareces exigiendo ser socia y una cena en casa de este mafioso. Brenda, está bien. Sé que mi comportamiento ha traído problemas. Y yo quisiera poder decirte lo que está pasando. Y sé que eres una excelente amiga. ¿Excelente amiga? Bendito tú nunca me habías llamado así. Yo no soy tu excelente amiga, nene. Si a ti no hay nadie que te ha dado antes, sino yo. Soy tu única amiga. ¿Te sonó la campana? Con toda esa palabrería que le diste a Valerugo, me imaginé que te había vuelto la memoria. ¿Sí o no? No. No estoy bien todavía. Y a lo mejor me quede así el resto de mi vida. Pero igual siento que la única manera de entrar por la puerta grande a la casa de Valerugo es peleando contra esa campeona. Mi vida, tú no tienes otra alternativa. Tú y yo solo tenemos esto. ¿Qué posibilidades tengo de salir bien en esa pelea tomando en cuenta que no recuerdo nada de cómo se pelea? Ay, por favor, Valentina. ¿Cómo se te pudo haber olvidado? ¿Se te olvidó cómo caminar? ¿Se te olvidó cómo bañarte? ¿Cómo comer? Tú eres una campeona, bendito. ¿Cómo crees que eso se puede olvidar? Hagámoslo ahora entonces. Quiero subir a esa jaula. Bien, campeona. Bueno, cámbiate. Voy a prepararlo todo. ¿Quién eres tú? Traigo un mensaje de don Fernando Valerugo. Así que un mensaje. Ahora me lo vas a dar. Le dije a Valerugo que no me enviará a ninguno de sus hombres hasta que yo le avisara que tenía el dinero. Esta visita me va a traer problemas. Yo tengo que cobrar ese dinero ahora mismo. O si no, usted... O si no, ¿qué? ¿No entiendes? Todavía no puedo pagar ese dinero. Explíquenle que todavía no se puede pagar el dinero. Les advierto que yo no vengo solo. Hay tres hombres más allá abajo. Y si ustedes me llegan a hacer algo, ellos van a subir. Y están bien armados. ¿Ah, sí? Son tres y bien armados. ¿Estás delatando a tus propios compañeros? ¡Rata! Vamos a enseñarle a este imbécil qué le pasa a los delatores en este negocio. Elena murió sin saber que su hija, la que creía muerta, está bien. Sabemos lo suficiente que por alguna razón está en la casa de Fernando Valerugo. Y probablemente la han hecho aparecer como la hija de una tía. Te robaste a mi hija, Fernando Valerugo. ¿Y esto? ¿El diario de Valentina? No sé cómo se metió ese hombre en mi pecho, pero día y noche pienso en él. Es la primera vez que siento esto, que me enamoro, que estoy dispuesta a todo. Sueño que un día Felipe me haga su mujer. ¿Felipe? ¿Felipe? Así que Valentina tuvo un novio, Felipe. Hoy fue la noche más feliz de mi vida. Nunca un hombre me había hecho sentir tan bonita y tan mujer. Me prometió que nunca me dejaría y que no íbamos a casar. Y después, entre besos muy tiernos, fui de él. Porque lo amo, lo amo, lo amo. No puedo creer tanto amor. Ya fui su mujer. Y siempre seré tuya, Felipe, mi amor. Dios. Valentina, Valentina. Valentina. Vamos, Valentina, que tenemos que entrenar. Sí, 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 enseguida voy. Espérame. Pobre Valentina. Tan joven, tan hermosa. ¿Qué pasaría con ese gran amor? ¿Qué pasaría con ese gran amor? Elena, pudimos ser tan felices. ¿Te sientes bien? ¿Siento tu respiración en algún forzado? ¿Te pasa algo? ¿Qué preguntas, Luis Miguel? Me has hecho sentir tan feliz que no me cabe el corazón en el pecho. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo sienta lo mismo contigo, Valentina? Y sé que tú lo sientes también. Dale. Vamos, vamos. Vamos, que tú puedes. Dale, con fuerza. Dale. No, no, Brenda, no puedo. Esto no es para mí. ¿Qué es lo que no es para ti? Bendito, ¿qué es lo que no es para ti? Esa guardia no es para ti. Esas piernas cerradas no son para ti. Dejas la cara descubierta y los codos, pues, bueno, parece que fueras a nadar. Deja que tu cuerpo se mueva. Sí, tú lo sabes hacer. Vamos. ¿Cómo voy a recordar tantas cosas? Recordar nada, mijita. ¿Qué vas a recordar? Como te pongas a recordar cosas delante de esa bestia con la que vas a pelear, te va a hacer tragar los guantes. Es que te estás moviendo como si nunca hubieras peleado. No, yo me empecé a preocupar. ¿Qué pasó con tu agresividad? Esta noche estabas llena de rabia delante de Valerugo. ¿Qué pasó? Ni me lo menciones en este momento. Ah. ¿Te da rabia que te menciona Fernando Valerugo? ¿Por qué? Elena murió sin saber que su hija, la que creía muerte, está viva. Fernando Valerugo ha sido como un papá para nosotras. Su hija, la que creía muerte, está viva. A Fernando Valerugo le debemos todo lo que tenemos, mi amor. Que por alguna razón esté en la casa de Fernando Valerugo. Fernando Valerugo nos trata como a unas princesas. Y probablemente la han hecho aparecer como la hija de una criada. Desgraciado. ¿Quién? ¿Don Fernando? Es un miserable. Es el hombre al que le debes lo que tienes. Mi amor. El día va a pagar por todo lo que ha hecho. Eso es, nena. Vamos, vamos. Te sonó la campana, dale. Bien, bien. Bien. Ahora sí que vamos a entrenar. Vamos. La muchacha está en mi casa. No me mires así. Nadie sospecha nada. ¿Cómo está? Muy bien. Es casi una mujer. Muy educada. Yo quiero ayudarla para que tenga un buen futuro. Quiero que pertenezca a nuestra familia. Se lo merece, Sebastián. No podemos olvidar que lleva nuestra sangre, que es una Valerugo. Ella no debería estar en tu casa. Tu forma de vida no es para una chica como ella. no empieces con mi forma de vida. En mi casa levanté una familia. En tu casa. Tu cuartel, querrás decir. Vives en un búnker rodeado de hombres armados. Y tiene que ser así por la naturaleza inmoral de los negocios, como los juegos prohibidos, las apuestas clandestinas, los casinos fraudulentos, la prostitución. No, ella no debería estar allí. Todo eso no son más que calumnias. No me vengas con esas. ¿Crees que me paso la vida rezando solamente? Soy tu hermano, Fernando. Y conozco muy bien las operaciones de la familia mucho antes de que decidiera mi vida por el sacerdocio. Supongamos que es así. Para ti la vida es muy fácil. Tu jefe te lo da todo. No tienes que salir al mundo a conquistar el pan. La vida, la vida real está fuera de esta iglesia. Bien. Yo no vine a recibir sermones ni a darlos. Sencillamente vine a participar de que adoración está entre nosotros y que quiero confirmarla. Tengo que aparecer al menos como padrino delante de la gente. No cuentes conmigo. ¿Cómo? ¿Le vas a negar a la niña un sacramento de la iglesia? A ella no. A ti. No quiero ni puedo permitir que me relacionen contigo. Hace muchos años rompí con la familia y no quiero volver a escuchar nada de mafia cosa nostra o como la quieran llamar hoy en día. No voy a confirmar a esa niña. Ahora soy yo el que te dice no me vengas con esas. padre Sebastián. Es muy fácil ver los pecados de los demás, ¿eh? ¿Los tuyos? ¿Qué me dicen de tus pecados? No, nada. Nada. Yo sigo siendo tu hermano y no te voy a pasar factura por alguno de los pecados que tú cometes y que a mí me toca limpiar. Jamás te lo pedí, Fernando. ¿Ah? ¿Escuchaste, Fernando? No, jamás te lo pedí. Bien. Ahí vas agarrando forma. Bien. Brinda, ¿conoces alguna nieta de Fernando Valerugo? ¿Nieta? ¿Ese perro, una nieta? Ay, bendito, ¿qué clase de pregunta es esa? No lo vayas a comentar con nadie. Pero escuché decir que tiene una nieta. Ay, debe ser un chisme. ¿Y por qué estás tan segura? Bueno, porque Fernando Valerugo solo ha tenido dos hijos. Uno que se murió hace mucho tiempo, no sé cómo. Y Alfredo, que es una basura, igual que su padre, o peor. el que murió pudo haber tenido una hija. Sí, pudo, pero que yo sepa no pudo. Oye, ¿y a qué viene eso? No, 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 nada, olvídalo. No lo vayas a comentar con nadie. Campeona, ¿quieres que suspenda la pelea? Estamos a tiempo todavía. No. ¿Sabes que como estás peleando puedes perder? Lo sé, pero si pierdo lo volveré a intentar y si vuelvo a perder lo volveré a intentar porque necesito estar aquí, Brenda, cerca de Fernando Valerugo. Negra, gordita, vieja querida, ¿qué puedo hacer para que dejes de llorar, mi amor? ¿Tú crees que yo soy una ladrona, Jovito, una estafadora? ¿Eso es lo que yo soy? No, 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 usted es la mujer más buena y más sacrificada que uno se puede imaginar. Usted no tiene ni día, ni fecha, ni hora para ayudar a los demás. Aquel que viene con lágrimas se va con sonrisas y el que viene enfermo se comienza a curar. Fui yo quien le hizo sentirse mal, ¿verdad? Ay, Jovito, yo engañé a Elenita. Venga, Elenita, otra vez, ¿ya vas a empezar? Yo le hice creer que me comunicaba con el alma de su hija. Era mentira porque la niña nunca te habló, eso me lo has dicho medio millón de veces, mi vieja, ¿hasta cuándo, mi amor? Ella me lo está reclamando, Jovito. ¿Y sabes por qué el espíritu de la bebé de Elena nunca me habló? Será porque los bebés no hablan, ¿verdad? Tú te estás burlando de mí, Jovito. Tobago, vieja, ¿y es que tú no tienes otra alma que no sea Elena con quien hablar? Estás peor que cuando se inventó el teléfono que todo el mundo no hablaba más que con su mamá. ¿Tú no tienes otras almas que no se quejen tanto, Tobago? Tú no sabes el lío en que estoy metida. Fernando Valerugo. Fernando Valerugo. Fernando Valerugo. Si tienes en tu poder a la hija de Elena, dile a mis hermanos los santos quién es y dónde está. ¿Quién es? Ah, pero si es Valentina, ahora sí me va a escuchar, mi amor. No, no es Valentina, ella no toca así. Debe ser algún cliente, yo voy a ver. ¿Un cliente? ¿Un cliente a estas horas? Pero es el colmo un cliente a estas horas, por Dios. Ya voy. ¿Qué falta? ¿Usted? Buenas noches, señora. ¿Se acuerda de mí? Yo soy Frankie, el empleado de Fernando Valerugo. Es que usted me dijo cosas que nadie sabía. Usted me tiene que ayudar, por favor, señora. Así que Frankie, empleado de Fernando Valerú. Perdóneme que llegue tan tarde, pero hasta ahora me pude desocupar. Es que yo tengo un problema con ese asunto del que usted me habló. ¿Será que me puede consultar? Ave María Purísima, pero esos santos míos lo trajeron derechito para acá. ¿Usted no se imagina las ganas de consultar que yo tengo ahorita? Vamos, le voy a echar las cartas, pero eso sí. Le voy a hacer unas preguntas que necesito que me las responda. Venga, pase. Ese miserable me ilusionó. ¿Cómo iba a imaginar que todas esas palabras bonitas que me decía eran mentira? Esa noche fue la más feliz de mi vida y la última vez que lo vi. Para ser la primera vez no te fue tan mal. Por lo menos lo dejaron vivo, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta que era mucho mejor disparar? No sabes hacer nada. Nunca vas a salir de abajo, imbécil. Mira cómo estás. y para rematar le debes un dineral a mi papá. Por mí estás despedido. Justo. Gracias. Gracias. Oye, Valentina, ¿por qué una nieta de Valerubo? Me dejaste intrigada con esa pregunta. Ya te dije que no es nada, Brenda. Es una pregunta muy directa. Como si supieras algo que no me quieres contar. No sé por qué te lo pregunté. A lo mejor es porque trato de recordar. Lo mismo me pasa con Felipe. ¿Felipe? ¿Qué pasa con él? Que estoy comenzando a recordar que... tuve algo con un tal Felipe. ¿Un tal Felipe? Ay, no me hagas reír. A ese sí me gusta que lo hayas olvidado. Bendito, porque ese hombre sí que te hizo llorar. ¿Y dónde está él? ¿Dónde vive? Es increíble que no recuerdes nada. Mi amor, Felipe se fue, se largó. No sin antes hacerte creer que te adoraba para conseguir lo que quería. Y vaya que lo consiguió. Entonces, no hay posibilidades que él se aparezca en mi vida, ¿no? Aparecerse sí, puede aparecerse. Al fin y al cabo, él es el hermano de la esposa de Fernando Valerugo. ¿Qué ha pasado en mi ausencia, María Té? ¿Alguna novedad? Nada en particular, mi señora. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se siente después de lo de su mamá? Pues voy a estar bien. De todas maneras, la convalescencia de mi mamá fue muy larga y que Dios me perdone, pero por fin descansó. ¿Y fue un entierro bonito? Bueno, quiero decir, sí pudo reunir a toda su familia. Ay, María Té, con familia o sin familia, los entierros nunca son bonitos. ¿Fernando está en la casa? Sí, señora, está en su cuarto. ¿Y tu hija? ¿Dónde está? Está durmiendo, señora. Disculpe, ¿le digo a alguno de los hombres que traiga sus maletas? No, no es necesario, pero a Monty ya las está trayendo. Y son varias maletas porque no regresa sola. Necesito que alistes el cuarto de invitados. Está listo como siempre, señora. ¿Puedo saber quién vino con usted? ¿Quién más podría ser? ¿Cómo estás, María Té? Don Felipe. Vaya, qué bueno que alguien me recuerde con alegría en esta casa. Porque vengo a quedarme. Mi destino trazó tu camino. Así que este es tu cuarto, Valentina. Y todo esto, tu mundo. Anoche soñé otra vez con Felipe. Me da rabia porque él no merece que yo lo sueñe después de lo que me hizo. Ya van cinco años desde que se fue y todavía no se me quita la rabia con él. Pero el sueño fue bonito. Felipe no era Felipe. O sea, que no me había dejado. Ya estábamos juntos y él me quería. Pero de verdad. Pero buenos sueños, puros sueños. Pero cuando me despierto, la ves una basura. Y a veces no quisiera vivir más. Así que tú eres Felipe. Recordaba esto un poco más pequeño. ¿Qué pasó? ¿Ampliaron la sala? No, no, no es eso, Felipe. Es que en esta casa se cambia de muebles como yo me cambio ropa interior. Y tú no venías desde hace unos... Hace como cinco años, ¿no? Cinco años exactamente. Supongo que también cambiaron los muebles de mi cuarto, ¿no? Claro, los escogí yo personalmente. Y si me permites, estoy agotada. Voy a ver a Fernando. Nos vemos ahorita. ¿Sabes dónde queda la cocina todo, no? Si le provoca algo a don Felipe, yo misma se lo sirvo. No, gracias, María T. No ahora. ¿Y usted cómo ha estado en este tiempo? ¿Se casó por fin? No, nada de eso. Por ahora. No he sido muy afortunado en amores desde que me fui de aquí. Pero quién sabe. Porque ahora que estoy de vuelta, tal vez vuelva con un viejo amor. ¿Quién será hasta ahora? Elena. Abre, Elena, por favor. Tobago, ¿qué haces tú aquí? Ay, déjame entrar. Qué importante lo que te tengo que decir, Helenita. Hija, este barrio es de terror. No me digas, Elena, aquí. Ay, sí, perdón, qué cabeza la mía. Hay gente en la casa. No, estoy sola, pero pude ver a alguien. Claro. Ven, siéntate, Tobago. ¿Qué quieres? Mi amor, yo quería hablar contigo porque yo sé que tú estás dolida conmigo. Y yo te entiendo, pero... Tobago, ¿para qué viniste hasta aquí? Porque tengo información sobre tu hija. Y te juro, por este puñado de cruces, es que esta vez es verdad. ¿Qué es lo que sabes? ¿Cómo averiguaste? ¿Conoces a un tal Frankie García? Él es empleado de Valerugo. Sí, sí, claro que lo conozco. Odiaba a Valentina. Pero, ¿qué pasa con él? Bueno, ese hombre fue a buscarte en estas noches a la casa, ¿recuerdas? Y yo le dije, más bien, le adiviné un par de cositas oscuras en las que él andaba metido. No le des tantas vueltas. Necesito saber. Bueno, nada, que él quedó muy impresionado con mi clarividencia, que... Que es muy seria y muy real. Y se presentó a la casa esta noche para que lo consultara. Dime lo que sabes de mi hija, por favor. Tobago, me estoy muriendo por saberlo. Ya, déjame contar, ya. Entonces, bueno, lo pasé a la sala de consultas. Le eché las cartas, pero entre cartas y cartas, preguntitas van y preguntitas vienen. Y le saqué muchísima información de Fernando Valerugo. Y no le cobré en efectivo. Le cobré así, en información. Según Frankie, a esa casa acaba de llegar una muchacha. ¿Una muchacha? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Era la hija de Marco Tulio Valerugo? Ay, no lo sé, mi amor, no lo sé. No podía ser tan directa con él, Helenita. Ay, perdón, Valentina. Pero bueno, según lo que me contó Frankie, esa muchacha no es pariente de la familia, pero la tratan como si lo fueran. Estudió en un excelente colegio. Siempre tuvo atenciones especiales. Y parece ser que es la protegida de Fernando Valerugo. ¿Cómo se llama? Adoración. Ese es su nombre. Adoración. Adoración. Está bien, Tramonti, gracias. Deja las maletas por ahí. Que pase una muy buena noche, señor. Gracias. Que descanse, Tramonti. Gracias, señora. Esto está muy bien. Fernando está roncando como un lirón, pero mañana hablas con él, ¿no? Ajá. ¿Qué, te gusta tu cuarto? No está mal. A ti nada que no sea de cinco estrellas te satisface. Lo mismo te pasa con las mujeres. Por eso creo que nunca te vas a casar. No estés tan segura, hermanita. No estés tan segura. Ven acá. Desde el funeral de mi mamá durante todo el camino has tenido esa sonrisita en la cara, como si estuvieras escondiendo el mapa de un tesoro o algo así. Esa sí que es buena. Pero mira que eres curiosa, Raquel. Curiosa y lengua larga. Por eso no quiero decirte absolutamente nada. Bueno, seas malo. No. Felipe. No. Más bien, cuéntame tú. ¿Qué has sabido de aquella muchacha que se preparaba con tu marido para boxear? ¿De quién? ¿De Valentina Díaz? Ajá. Ay, Felipe, por favor. ¿Y a qué viene preguntarme por una pata en el suelo? ¿Ves? Contigo no se puede hablar. No me digas que alguna vez estuviste interesado en ella, por favor. Nada más dime qué has sabido de ella, por favor. ¿Es mucho pedir? ¿Qué te digo? Que se volvió campeona, que Fernando gana mucho dinero con ella y que también se acostará con ella. ¿Fernando? No, 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 no lo creo. Fernando jamás toca la nómina. Deberías conocerlo mejor y no ser tan celosa. Ay, como sea. El caso es que hace poco perdió una pelea y le pegaron tan fuerte que hasta la memoria perdió. ¿Valentina perdió la memoria? ¿Vas a llorar? No, 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 ven, Raquel, dime. ¿Me estás hablando en serio? Sí, eso es lo que he escuchado. Y creo que es verdad. Y me alegro, porque si se acostó con mi marido no se va a acordar. Y la verdad es que estoy rendida por el viaje y por el funeral y todo. ¿Qué duermas? Que descanses, Raquel. Tú también. Sueña con los angelitos. ¿Qué? Y si me ves por ahí, me saludas. Valentina. Valentina, Valentina. Yo te haré recordar. Fernando Valerugo ha ocultado por años a mi hija. Así que todo esto suena muy coherente, Tobago. La mantuvieron intierna. Le hicieron pasar por la hija de una criada. Y ahora que ha muerto a Elena, la sacan a la luz. De todos modos, mi amor, no te entusiasme tan pronto, porque no tenemos ninguna seguridad sobre eso. Por eso debo mantenerme cerca de Fernando Valerugo. Tengo que hurgar, que ver, que investigar. Además, son muchas las preguntas que me hago, Tobago. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo me quitaron a mi hija? ¿A quién enterraron en su lugar? ¿Y por qué mi padre? Mi familia nunca me dijo nada. ¿Quién me traicionó? Bueno, mi amor, ya. Cálmate. Cálmate. No te atormentes más. Piensa en futuro. Si tu hija está viva, eso quiere decir que en algún momento daremos con ella. Aunque realmente no creo que te sea muy fácil, porque esa familia de mafiosos no te va a dejar acercársele. Tú para ellos no eres nadie. Pero lo seré. Me costará sangre. Me costará la vida, no me importa. Me voy a jugar el todo por el todo a cambio de ver a mi hija, de tocarla, de saber que está bien. Yo asumí la vida de Valentina Díaz, su vida, su familia. Y ella desde el cielo me tiene que ayudar. Ey, 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 ey. ¿Para dónde cree que va? A la casa. ¿Y usted cree que es un supermercado así donde todo el mundo entra tranquilamente? Yo trabajo para don Fernando Valerugo y en este momento necesito... Paquito, ¿qué te pasó? A la oración. Yo lo llamé, él viene a hablar conmigo, déjelo pasar. No me oyeran, les pedí que lo dejaran entrar o tengo que ir a hablar con don Fernando. No, no, tranquilo. Ven, Paquito. ¿Qué te pasó, Paquito? ¿Por qué estás así todo golpeado? No es nada importante. ¿Cómo que no? Mira cómo estás. A oración, yo... necesito hablar con Alfredo. ¿Te peleaste con él? ¿Qué es eso, Paquito? Dime la verdad. No he peleado con él. Solo quiero arreglar un asunto pendiente. Ahorita lo que hay que hacer es curarte, Paquito. Ven conmigo. Ahora no, a oración. Necesito ver a Alfredo. Lo que necesitas es que te cure las heridas, Paquito. Vamos a mi cuarto y allá te curo, ¿sí? Gracias por traerme el proyecto, Armando. ¿Te quedas a desayunar? No, gracias, Luis Miguel. Tengo algunas vueltas que hacer, pero más tarde paso para que trabajemos en el proyecto. Bueno. Oye, ¿y qué hace ahí, María Ángel? Parece que estuviera esperando a alguien. A Valentina. Debería de haber llegado para llevarla a la escuela, pero no. ¿Cómo hacía, Valentina? ¿No me dijiste que se te había desaparecido? Bueno, pero ayer que fui al bar apareció allí. ¿Apareció por pura casualidad? No, no. Fue a buscarme a mí. Ah, pero qué bien. Ella te busca, tú la buscas, los dos encuentras. Bueno, y cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, nada. Aclaramos lo que sucedió en la isla y... ¿Qué quieres decir con aclaramos? Armando, yo no sé qué es lo que va a pasar entre Valentina y yo, pero hay algo que sí tengo muy claro. Los dos sentimos algo, queremos que pase algo. No está dicho, pero sabemos que es así. Es encantadora, es hermosa. Don Danilo está fascinado. No sé qué va a pasar. Tómate tu tiempo. Es precisamente lo que estoy haciendo. Pero la quiero cerca de mí, pasan las horas y crece mi ansiedad, hermano. Bueno, así me gusta escucharte hablar, viejo. Ya me doy cuenta que no estás metido en el mismo hueco negro donde estabas y que por fin pusiste los pies sobre la tierra. Mira, Luis Miguel, para mí Elena sigue siendo una mujer incomparable, pero Valentina Díaz no fue amiga de ella solo por mera casualidad. Armando, creo que me estoy enamorando de ella. Ah, ¿tú crees? Sabes, yo estoy completamente seguro. Pero me da angustia lo que pueda pensar María Ángel o la familia de Elena. Por eso te digo, toma las cosas con calma. Eso sí, no vayas a dejar que se te escape. Bueno, me voy. Vengo más tarde entonces. Ahí te dejo esto y trabajamos luego, ¿ok? Bueno, suerte. Ok, gracias. Sí. Te amo, Juanita. Qué bueno que ya está lista para irse. La veo mucho mejor después de... ¿Por qué me hablas de usted? ¿Dónde estabas? Perdona, vengo de la casa. Anoche dormí allá. No hablo de ahora. ¿Dónde te metiste todo este tiempo? Pues... En muchas partes. ¿Con cuántos hombres? Valentina tuvo un contratiempo. Estuvo perdida. ¿Usted ve? Le pasó algo que... Bueno, cosas que le pasan a los deportistas. Yo se lo dije. Deportistas. Sí, claro. También le llaman deporte. A ver, adelántate tú, Valentina. Necesito hablar con tu mamá. Está bien. Yo mejor espero afuera. Ahora quiero que usted me oiga, doña Yolanda. Usted es muy injusta con Valentina. Al demonio con esa ramera. Ay, no diga eso. ¿Cómo la puede llamar así? ¿Usted no sabe las cosas que ella hizo para salvarle la vida? Bueno, por no decir lo que ha hecho todos estos años para que usted pueda vivir. ¿Cómo que no lo sé? Los hombres le deben estar pagando muy bien porque ahora se viste mejor. Escúcheme. Usted es una mujer enferma. El alcohol le ha hecho ver la vida como una porquería. Sí. Enójese conmigo si quiere. Pero escúcheme bien. Esta noche y que Valentina no se entere por qué me va a matar, voy a hacer que usted vaya al lugar donde trabajamos y que vea lo que hace su hija para que ustedes puedan comer. Eres un alma perdida y no encuentras tu posada. Se robaron tu inocencia Se robaron la amor Lo conoces de ternura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones Por mentiras Y por todas esas campas Y aterrar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste en consolares Sin la pena Sin la pena Y aterrar Y aterrar Y aterrar Y aterrar Y aterrar